Probando trucos y consejos de Minecraft Si necesitas subir muy alto pero no tienes suficientes bloques Con una enredadera retorcida y polvo de hueso podrás subir de manera muy rápida y barata Colocamos la enredadera retorcida y le ponemos polvo de hueso Y si ese es un truco bastante útil para cuando tienes que subir a un lugar muy alto sin utilizar muchos bloques Las criaturas pacíficas regeneran su vida con pociones de curación Mientras que las hostiles lo harán con pociones de daño Recreamos la estructura del video y lanzamos las pociones a los mobs Y si el esqueleto se ha regenerado con la poción de daño y la vaca ha muerto De igual forma lo contrario Probando trucos y consejos de Minecraft Estalactita subes igualmente pero a la hora de bajar es constante de saltar sobre ellas y podrás subir por su hitbox Hacemos lo mismo que en el video y la estalactita si nos brinda una función de escalera Y me caigo Bueno pues poniendo polvo de hueso constantemente siempre estará en el estado de estático Le vamos poniendo polvo de hueso a la planta forma y si nos sirve para escalar Un bloque de agua con un alga adentro hará que la lava no pueda relacionarse con él Construimos la misma estructura del video y colocamos la lava Y al tener un alga el agua no se mezcla con la lava Probando trucos de Minecraft Lo que muy pocas personas saben es que también se puede conseguir la telaraña en sí con unas tijeras Lo he probado y si podemos conseguir las telarañas con la tijera al igual que con la espada Paso helado no solo podremos caminar por el agua Sino que también evitaremos quemarnos cuando pasemos por encima de los magma blocks Procedemos a encantar las botas y podemos caminar sobre el agua y también sobre los magma blocks Sabemos que se puede plantar el bambú tanto en el césped como en la arena Lo que muy pocas personas saben es que también se puede plantar en la grava Podemos ver que se puede sembrar en tierra, hierba, pero a mí no me ha funcionado la grava Así que esto está 50-50 Probando trucos que quizás no conocías de Minecraft Además puedes distraer a los guardens con cohetes ya que estos se guían con el sonido Colocamos al guarden y tiramos un cohete hacia otro lugar Y si, este ha reaccionado al sonido Puedes apagar las fogatas con un plasto de agua o con una pala Y además puedes volverlas a encender con un mechero Ya tenemos las fogatas y las dos se han podido apagar con una botella de agua Y también las hemos podido volver a encender con un mechero Pero algo que muy pocas personas saben es que las papas también atraen a los cerdos Tenemos los cerdos y los ponemos la papa en la mano Y si, ellos se sienten atraídos por esto mismo Probando trucos de Minecraft que nadie conoce Si pones un cerdo dentro de un vagón puedes atravesar cualquier bloque que esté en tu camino Nos preparamos con el cerdo y si podemos traspasar todos los bloques que tenemos por delante Puedes prender TNT con un libro de aspecto Igne Nos preparamos con el libro e intentamos prender la TNT Como podrán ver no se ha prendido, no sé si es una distinta versión pero yo no lo he logrado Si le pones este nombre a una etiqueta, dásela a un conejo para que se vuelva blanco y no Spawneamos el conejo y le colocamos la etiqueta Y si, ha cambiado de color Probando trucos y consejos de Minecraft Los pararrayos son paredes anti-mops Casi ningún mob o creeper podrá cruzar por su cuenta Colocamos los pararrayos y vemos si los mobs pueden pasar Y no, no ha podido pasar la barrera de pararrayos Si con un dispensador enfrente de una pared y algo de agua ponemos un bote y lo activamos Subiéndonos a ese bote y avanzando hacia adelante, podremos atravesar esa pared como si nada Hacemos la misma estructura del video, ponemos el bote y aplastamos el botón Y si hemos podido cruzar sin problema Probando trucos que no conocías de Minecraft Puedes conseguir barro usando un frasco de agua en un bloque de tierra Colocamos el bloque de tierra y le ponemos el frasco de agua y piso convertido en barro Puedes usar un bloque de arena de almas para propulsarte hacia arriba Colocamos el bloque de arena de almas y si podemos impulsarlos rápidamente hacia arriba Y relacionado con el video anterior, el bomboso se puede sembrar en grava Probando trucos que no sabías de Minecraft Si quieres hacerte un beacon de netherite pero no tienes tantos materiales Puedes hacer solo la superficie de afuera y rellenarlo de hierro Hacemos la superficie del beacon y la rellenamos de hierro Y si el beacon se ha prendido Si te estás quemando y no puedes entrar al caldero Prueba poniendo dos trampillas y no tendrás problemas Nos vamos al nether, colocamos las trampillas y el agua y nos quemamos Y si, ha sido mucho más fácil entrar al caldero Para hacer puentes, activa esta opción y solo tendrás que tocarla una vez Activamos esta opción de aquí y ahora podemos estar shifteando todo el tiempo que queramos con solo aplastarlo una vez Probando trucos que no sabías de Minecraft Si enciendes una TNT debajo de un yunque, se fusionarán y así la TNT no te hará ningún tipo de daño Nos matemos al fuego y corremos hacia los bloques Y si, podemos saltar más de un bloque y medio Cuando te estás quemando, puedes saltar medio bloque extra Colocamos la TNT y le ponemos encima el yunque Y le ha hecho daño a los animales de alrededor, pero a mi no Probando trucos y consejos de Minecraft Si le quieres poner un nombre a un ajolote o a cualquier pez que quepa en un cubo y no tienes etiquetas Cambia el nombre al cubo con el pez dentro en el yunque y coloca el mob Colocamos el yunque, le ponemos el nombre y ponemos al ajolote Y el ajolote si ha salido con el nombre que le pusimos en el yunque También he probado el truco de hacer varias gallinas con sogas para caer despacio Pero después de un par de intentos, en mi versión no lo he logrado Probando trucos que no sabías de Minecraft La textura del pez en cubeta en realidad es un pixel más baja que la cubeta con agua Procedemos a buscar a los peces y la cubeta de agua y si, es más baja Y también tiene un secreto Si ponemos una mesa de crafteo y en este lugar escribimos su nombre Tu lenguaje se cambiará automáticamente a pirata Esto solo funciona en Java Escribimos el nombre de Excited Sea y después de que cargue si se ha cambiado el nombre de idioma pirata Si colocamos este comando, atraeremos a todos los mobs del juego Escribimos el comando del video y se nos ha bugueado un poco, pero se ha funcionado Probando trucos y consejos de Minecraft Puedes usar un arco y disparar a través de la lava para que las flechas se prendan en juego Sin la necesidad del encantamiento de fuego Construimos la estructura del video y si podemos prender la flecha aunque no tengamos el encantamiento Las vallas nos harán daño cuando caminemos a través de ellas Pero por el contrario, cuando están recién plantadas no nos hacen absolutamente nada Pasamos por encima de una valla grande y si nos ha hecho daño Pero cuando son pequeñas no nos pasa nada Te puedes sumergirte en el mar, conseguir algas y cocinarlas Recogemos las algas y las ponemos a cocinar Y definitivamente nos han servido para cuando necesitamos comida urgentemente Probando trucos y consejos de Minecraft Si miraste a un Enderman y ahora está recontracabreado contigo Vuelvelo a mirar directo a los ojos y se va a paralizar Colocamos al Enderman y lo miramos directamente a los ojos Y si se ha paralizado dándonos tiempo a escapar Puedes hacer que vuelva al estado normal usando una simple asada Y ya esto te servirá para crear cultivos y cualquier otra cosa que se ocupe con la tierra Ya tenemos la tierra infertil y utilizamos la asada para volverla a la normalidad Y si ha funcionado Si no tienes un catalejo a la mano pero tienes una cubeta de nieve en polvo Metiéndote dentro de ella actuará como un pequeño zoom natural a la pantalla Vemos lo mismo que en el video y colocamos el cubo de nieve Y si nos ha funcionado como un pequeño zoom natural ¿Cuál es el porcentaje de videos de Minecraft que son reales? Después de probar muchísimos videos de Minecraft he llegado a la conclusión de que la mayoría de creadores siempre que son la verdad Por lo que la mayoría de las veces puedes confiar que los trucos o consejos que te dan en los videos son reales Probando trucos y consejos de Minecraft Para hacer un parkour más divertido haz uso de las cajas shulker en su estado abierto Estas alcanzan un poco más de altura en su hipbox Ahora que ya tenemos este tipo de parkour lo empezamos a utilizar Y si es bastante interesante que la hipbox de los shulkers nos da más rango de salto Con dos cubos de nieve en polvo podrás subir a donde tú quieras Solamente coloca un bloque luego coloca el segundo Sin olvidar las botas de cuero empezamos a subir en la nieve Y aunque yo me he caído este es un truco muy útil para cuando quieres subir a lugares muy altos sin utilizar muchos recursos Probando trucos que no sabías de Minecraft Combina una ballesta con fuegos artificiales para tener la mejor arma del juego Está muy cañón Combinamos la ballesta con los fuegos artificiales y aunque no le ha atinado ninguna sirve mucho Si tienes puesta una cabeza de zombie los guardianes no te harán nada Después de buscar esa estructura sin éxito decidí ponerlas aquí en el mar y me han matado A quien se le ocurrió que colocando una tolva debajo no les molestaría a los piglins Y en efecto no parece importarles Ok aquí estamos con los piglins y ponemos una tolva debajo del cofre Y si he agarrado las cosas sin problema y los piglins no se han enojado Probando trucos que no sabías de Minecraft Si haces una fila de bloques de alma en el agua podrás navegar de esta manera tan chida con un vagón Hacemos la estructura del video y si nos impulsamos y aunque me quede un poco trabada nos ha funcionado Con una espada de aspecto ignio puedes prender una fogata Encantamos la espada y no hemos podido y según lo que me he enterado este truco solo funciona en bedrock Dale este nombre a una etiqueta y dáselo un medicador para que ataque a todas las criaturas que vea Le ponemos nombre a la etiqueta y a mi no me ha funcionado Intenté hacerlo con pandas como en el video y tampoco Quizás en esta versión tampoco funcione Probando trucos y consejos de Minecraft Para conseguir los nuevos bloques de la fortaleza de los wardens necesitarás una zara con toque de seda Encantamos la zara con toque de seda y efectivamente nos da los bloques con este encantamiento Algo que tal vez no sabías es que puedes hacer crecer las algas en las piedras y otros bloques cuando están debajo del mar Conseguimos el polvo de huesos y es interesante ver como las algas crecen bajo el agua Puedes salvarte la vida con un cubo con nieve en polvo Hacemos lo mismo que en el video y el cubo de nieve cumple casi la misma función que el cubo de agua